No descalca en la calle, para que esté en los momentos La muerte de mi vida, ojalá que haya tenido suerte La muerte de mi vida, ojalá que haya tenido suerte La muerte de mi vida, ojalá que haya tenido suerte La muerte de mi vida, ojalá que haya tenido suerte La muerte de mi vida, ojalá que haya tenido suerte